Atención, te voy a enseñar cómo funciona Amazon Prime Video, cómo descargarlo, cómo tenerlo en tu ordenador. Así que vamos allá. En el móvil es el mismo proceso, el mismo procedimiento, así que tranquilos que no vais a tener ningún problema. Bien, ¿qué es Amazon Prime Video? Para entonces, o sea, para entonces, para ello, vamos a Amazon Prime. Amazon Prime son una oferta exclusiva que te da Amazon, que por 36€ anuales tienes una entrega rápida, Prime Video, Prime Music y Prime Reading. Por lo tanto, pagando estos 36€ podrás tener Prime Video, que es lo que vamos a explicar en este vídeo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a Amazon Prime Video. Lo podemos buscar en Google, ¿vale? Aquí, Amazon Prime Video. Y lo tendríamos aquí porque podemos ver los vídeos y las películas que nos ofrece Amazon desde Internet. Pero yo aconsejo descargar la aplicación de Amazon Prime Video, pues sin más, en esta tienda de Microsoft, que la tiene todo el mundo en su ordenador portátil. Y en cambio, en el móvil, pues tendríais que ir a App Store y descargarlo desde ahí, ¿vale? Es un proceso muy sencillo. Bueno, luego aquí buscáis, es eso, Amazon Prime Video, tal, esto se pone, ya, y bueno, ya lo tengo descargado, pero sin más, es esto, ¿vale? Le dais a descargarlo y eso. Lo tendríais en vuestro dispositivo. Vale, yo como ya lo tengo descargado, vamos a abrirlo. Ya lo tenemos aquí. Como veis, aparece aquí, Prime Video, todo bonito. Súper bonito, vamos. Y estamos en la entrada principal de Amazon Prime. Por lo tanto, aquí en el inicio ya tenemos todas las películas, todas las series, todo lo original de Amazon. Lo tenemos aquí, ¿vale? Podéis, mira, por ejemplo, esta de Spiderman, que la podéis ver perfectamente. No es muy buena, prefiero otras, pero ahí la tenéis. Sin más, todas estas películas, pero aparte, siguiendo en la izquierda para abajo, en el menú este, en tienda tenemos otras películas que son de pago, ¿vale? Tranquilos. Estas películas, al fin y al cabo, son peliculones, pero teniendo ya toda la variedad que tienes en el servicio gratuito, porque has tenido que pagar también, están muy bien. Por ejemplo, para estas, pues tienes que hacer un alquiler o compra, un alquiler de 4 euros o una compra de 14, ¿vale? Yo no recomiendo, bueno, si queréis gastar el dinero, si es primordial para vosotros ver esta película, pues oye, miradla y eso. Luego aquí podemos ir a las categorías, por ejemplo, si quieres ver alguna serie, algo infantil para tus hijos. Bueno, algo infantil porque también te gusta, no voy a meter en Amazon Originals y exclusivos. Aquí está, por ejemplo, la serie de Sergio Ramos, por aquí tendrá que estar, la de Neymar, que la verdad me gustaría verlas. Y bueno, sin más, si quieres buscar una película, por ejemplo, yo qué sé, cuál quiero ver, el documental de Sergio Ramos. Aquí me aparece, ¿vale? Los dos estos, también está el de Kross, mira. Pues le tendríamos que dar y aquí ver con Prime, ¿vale? Yo todavía no lo tengo pagado, pero si vosotros lo tenéis pagado, pues aquí os aparecerá para reproducir el vídeo. Y sin más, si todavía no lo habéis pagado, que te enseño cómo se hace y cómo funciona Amazon Prime también, una visión general en el vídeo de aquí arriba. Le tendríamos que dar y esto, poner iniciar sesión, nuestra contraseña y todo esto. Así que eso ha sido el vídeo de cómo funciona Amazon Prime Video, que es una vista general. Os dejo por aquí mi canal para que os suscribáis. Y por aquí, ¿cómo se crea una cuenta en Amazon? Normal, sencillo, ¿vale? Porque igual hay alguno que tiene, que quiere tener Amazon Prime Video, pero no tiene una cuenta de Amazon. Pues aquí entras y la haces en dos minutos. Es súper fácil. Así que eso es todo. Hasta otra. Adiós.